¡TENEMOS UN PLAN ÉPICO! ¡Qué mono mirarte durmiendo! ¡Ay, me encantas tan cuqui! Natalia está aquí durmiendo, separada de Arta. Vale, tenemos un plan y es, chicas, escuchadme bien, voy a pedir salir a Arta. ¡Otro ruido! ¡Sí! Te voy a pedir que sí, te voy a pedir que sí. Bueno, espero que salga muy bien y me diga que sí. Estoy muy nerviosa, chicas, de verdad, estoy muy nerviosa. A ver cómo reaccionas, pero de verdad que acepte y que deje a Natalia y se vaya conmigo. Como ya sabéis, Arta y Natalia están durmiendo separados en diferentes camas, así que eso es súper bueno, chicos. Así que yo voy a ir a la habitación de Arta y lo voy a despertar con muchos mimos, besos en la frente, en la mejilla. ¿Y Natalia? ¡De mala hostia! Sí, súper mal. O sea, que chicas, tenemos que hacer que el plan funcione. Primero vamos a la habitación donde está Natalia y le vamos a despertar fatal, para que luego vea cómo le doy unos besitos a Arta y le voy a despertar de forma cariñosa. Chicas, ¿para qué hacemos? Mira, yo soy despertada, esto, mira, tú. Eres una genia. Lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a tirarle un poquito por encima y tal. Le quitamos la manta, se la ponemos por las piernas, pero tenemos que tener cuidado, que no se despierte. Ay, bueno. Hostia. No, 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 no. Arta, para. Arta. Arta, apaga el aire. El aire. Arta, eres muy pesado, fíjame, tranquila, si me hace frío. Arta. Se nos está pensando que es Arta. Arta. Que no se despierta, que tú me hiciste. O sea, más vale que este vídeo tenga un montón de likes porque se lo voy a tirar todo. Arta. Vale, vale. Tres, dos, uno. ¿Pero qué haces? ¿Eres imbécil? Llevas un día aquí y ya la estás liando. Es que tenías mucha calor y te muestra un poco de hielo. Pero no me pegáis estos sustos. Es una broma. Es una broma. La cama, no, sí, me he reído mucho. Fuera de mi vista, adiós. Tripla, nos vamos. Nos vamos. Adiós. Adiós. Primero que te haya gustado la sorpresa. Adiós, adiós, adiós. Nos vamos, vamos, vamos. Tripla, nos vamos. Está llenada. Ahora tienes que empezar a despertarle en los 20, ¿no? Vale. ¿Estás durmiendo? Oh, qué bueno. Ven, que te quiero dar un abrazo. Es que está mono, es que mira el nudo, cómo duerme. Está muy bien. Voy a seguir dándole besos. Arta, ¿estás bien? Arta, ¿estás bien? ¿Tú no eres Natalia? Es que Natalia se acaba de ir. ¿Cómo? Sí, era Natalia, pero acabo de llegar. ¿Qué es? Era Natalia, pero se acaba de ir. Se acaba de ir y he venido yo. Andrea, no era Natalia, eras tú. Pero si me has llamado Natalia. Porque pensaba que eras Natalia. Sabía que era yo. Es que era otra persona para venir a despertarme así. Sabía que era yo. Con besos y todo. Pero Andrea, ¿tú eres consciente que ahora mismo es que Nat... Arta, que no está aquí. Ya está, da igual, no está aquí. Sí, claro, ya que no está aquí. Vamos, te ves de todo, ¿no? Eso está. Ya está. Andrea, es que... Que no pasa nada, que ya no puede volver, ha pasado. Sí, ya, pero como Natalia vea esto, que estáis encima grabando. A ver, besos de amistad, de amiga, como una amiga queso. Sí, ¿tú crees que dándome besos por aquí? No sé qué, no sé cuánto. Y encima, pues coño, que yo pensaba que era Natalia, ¿sabes? En plan rollo... Sí, venga, no lo sabía, no lo sabía, no lo pensaba. Que no es tan simple. O sea, además, no tiene por qué enterarse. Pobrecita, tío, que te está dando mimos, tío. Que sí, que muy bien, pero que... Escúchame, que no es... Arta, tranquilízate que no es pa' tanto. Mira, Máximo, es que la Andrea esta... No me pinta bien esto, ¿eh? Que ahora venga, su supuesta ex, y se quede aquí como si nada, como unos días, a mí esto no me huele bien. Porque me cago en todo, es que me ha tirado todo el hielo. Y hay una sorpresa, ¿una sorpresa? Mira, la sorpresa te la voy a dar yo, como no te vayas de esta casa. Jolíes, porque tienes que venir ahora y estropearme todo lo bonito. A la que estaba bien con Ari, a la que estaba bien con Abril. Pero no, era más fácil venir y liar la parda. Sí, y a la tarde cuando te vea, que te he tocado el culo, ¿qué? Pues yo pensaba que eras ella. Bueno, pues ya está, pues ya lo verá. No se va a poner celosa si se pensaba que eras tú. Se va a poner contenta, porque si le has tocado el culo, le hubieras tocado el culo a ella. No, 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 no. Contenta no se va a poner contenta. Es que me va a... Es que me cago en Dios. Natalia se va a ver muy celosa y yo no quiero porque lo que acaba de pasar está mal. Pues si va a ver esto, que la pague conmigo y no contigo. Andrea, si ya no es para eso, Andrea. Es verdad, la tendría que pagar con ella, no contigo. Quiere decir que a ti te cae mal o algo, acaso No deberías agradecerme que te haya despertado muy bien Me estoy poniendo muy nervioso, me estoy poniendo muy de mala hostia Esto no me está gustando nada porque es que Natalia es que me va a matar Te va a matar, pues mira si te mata pues que te mate Pero vamos, yo no veo normal que te tenga que matar Es que esto no es por dios, esto no es por dios Bueno, vamos A ver, vamos Quédate con él Vale, no me quedo yo Vale, coge esa silla Vale, coge esa silla ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a hacer una silla? Claro, con esa silla es imposible que habrá ¿Verdad? ¿Verdad? ¿En dónde la agarradura? A ver, parece nada mal, pero esto cuando abres como que se queda en caja Está contra el mueble, entonces No hay ni poder abrir, así que Vamos a decirle a Natalia que la hacemos de encerrar la habitación O que se han encerrado Eh, no me toques No me, no me toques, Andrea, no me toques No me toques, que no me toques, no A ver, ¿cómo no me arraiga la idea? Es que escúchame, que están mal las cosas hechas Que no me vengas aquí a dar besos porque en tuya no somos nada No somos nada pues somos amigos Entonces besos entre amigos no tiene por qué pasar algo Se me ha dado una por tu culpa, Andrea Ya tampoco que te pusieses así Yo solo, pues ya sabes que venía por ti Y quería pues, no sé, te he visto muy mono durmiendo Y no sé, quería, me apetecía a ti mismo Pero... Vale, pero que Andrea, que yo tengo novia Ya, pero como amigos Ya, pues eso un amigo no lo hace Así que lo hacen Yo no veo... Que coño, si los amigos se quieren Si, pero bueno, amigo, no te ponen la cabeza en las piernas y te empiezas a tocar, ¿sabes? ¿Por qué no? Pues por qué no, Andrea, por qué no, por qué Natalia es normal, son más amigas especiales Y a mí esta, y a mí amarga, es un relato con harta papel, no me da la gana Que no, encima, joder, otra vez Natalia, Natalia, Natalia Natalia, Natalia Uy, Natalia ¿Qué queréis? Estoy enfadada con vosotras, ¿qué queréis? Bueno, te venimos a dar una noticia muy espectacular y la adiante para ti Ya verás, tus noticias, vamos, me dejas sin hablar Bueno, es que... Ya ves, es que es alucinante A mí, la verdad es que va a parecer muy buena decisión Además, aparte de tirarte el hielo Vale, ya Que no somos ni nada, ni amigos especiales, ni nada Arta, acéptalo, he venido aquí por ti, y es todo lo que va a pasar y muchas más cosas, y ya está Yo tengo novio, claro Y yo también tenía novio, ¿y qué? Andrea, escúchame, tú me quedas muy bien Pero, la cosa es que, básicamente, tú y yo hemos tenido nuestra etapa de... Bueno, pues de eso, a ver, tampoco hemos sido nunca novios, pero hemos tenido nuestra etapa de... Tú sabes, ¿no? Pero esa etapa puede volver algún día Ahora no, ahora no Acaba de decir que ahora no, pero... A ver, ahora no, obviamente, porque está enamorado de Natalia En un futuro, en un futuro Es que no te entiendo, tío Ya me entenderás pronto Ha sido una muy buena decisión que ha tomado Arta ¿Lo puedes decir ya? Porque ha sido Arta el que ha querido hacer esto Sí, ¿no? Como traer a la chica a casa también ha sido idea de Arta, ¿no? No habrá sido idea vuestra No Ella ha venido porque decide que quiere estar con Arta Y... ¿Y qué? Básicamente, que hemos despertado a Arta Y Arta ha cogido a Andrea Andrea Están cerrando en el cuarto ¿Qué? ¿Qué dices? No, 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 esto es una broma Me están vacilando, ¿no? Me están vacilando Esto no puede estar pasando 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 No se va a liar Así que quedarnos hasta el final del vídeo De verdad, suscribiros que es totalmente gratis Siempre hay liadas Gracias, Andrea, por esta liada Un nuevo día más Te lo estoy diciendo en modo retórico Andrea, no te sientas aludida Porque te lo estoy diciendo a mala Así que además hemos jugado suscribiros Más de 100.000 likes en este súper pedazo de vídeo Todos los días hay liadas pardas a las 8 y 40 horas españolas Siempre sin fallar Y sobre todo... Arta, me salió una cosa Y vamos a hacer muchos TikTok ¿A que sí? Sí, vamos a hacer Así que seguirnos A ver, a ver, a ver ¿Qué hace esta silla aquí para empezar? Pues la hemos puesto para... La quita esto ¿Ves? Está cerrada de verdad Mira De donde yo vengo se solucionan fácil las cosas Preparadas, ¿eh? ¿Estáis listas? ¿Estáis listas, eh? ¿Se puede saber qué haces aquí? ¡Orto! ¿Qué haces ahora? ¡Orto! ¿Me vas a decir también que es una cosa tuya? Real, real, real ¿Qué es todo lo que estás pensando? ¡Me cago en vuestra vida! ¿Por qué no llevas camiseta? Pues porque estaba durmiendo Y le ha despertado dándose besos Y se ha puesto en sus piernas Y le ha tocado el culo ¿Te hace gracia? Mucho ¿Te hace gracia? Sí, pues mira Mira, no toques tanto, ¿vale? No toques tanto No toques lo que no es tuyo Pues sí, pues ya lo he tocado demasiado tarde ya, ¿no? Y él es de su madre, ¿eh? ¿Es algún problema que no toques? Sí, mi problema eres tú Pues aquí estoy Queda un poquito, te voy a dar un viaje de vuelta que vas a flipar, vas a tener un viaje con vistas Va, empieza, empieza ¿Quieres que empiece? Empieza Mira, mira, vete Me conoces ni un pelo Y cuando yo quiero algo, lo tengo y lo consigo Y si encima me toca lo que es mío, las cosas no acaban muy bien Voy muy tarde, la verdad Te lo estoy quitando ya ¿Quieres esto? Sí ¿Tú quieres esto? ¿Tú quieres esto? ¿Me respondes o no? ¿Tú quieres esto? No, 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 tú no te vas a ningún lado ¿Tú te quedas aquí? Eh, ¿podéis salir de todo el mundo? ¿Y yo tengo que hablar un segundo con Natalia? No Ah, bueno, ahora va a querer hablar conmigo a solas, ¿no? Yo sí Hombre, no, si quieres no hablo contigo a solas, ¿eh? No No presiones Ah, bueno Si no sabes hablar, sabes defenderte No, yo sí Si dejas que te manoché, ¿eh? No, pero si me estoy quitando ya está abriendo y quieres que lo haga Uy, mucha paredcita pero peleáis, ¿eh? Uy, por poco y dormir separados y todo Vale, escúchame Escúchame, ¿puedo hablar contigo a solas un segundo, por favor? Un segundo Sí, sí Habla Tan guapa estoy, ¿verdad que me mires tanto? ¡Oh, no! Vale, ya está, chicas, por favor, ya está Por favor, vosotras si los necesito hablar un segundo con Natalia solas Que ya me lo habéis guiado suficiente, Ari Ya está, ¿qué es lo que quieres? Ya está, vosotras si los tíos, necesito hablar con Natalia Vámonos Harta volverá a mí, no os preocupéis No, sí, sí Pues que te vaya bien, bonita Eh, te relaja Disfruta de la pelea Disfruta de la pelea Ven si quieres cojones A lo mejor el problema eres tú, que estás empalada con todo el mundo Escúchame, es que, es que, es que así todo un maldito malentendido Escúchame, yo estaba aquí durmiendo, no sé por qué, ¿tú dónde has dormido? Pues arriba ¿Y por qué has dormido arriba? No sé, mira, estaba viendo una serie Yo por la noche me he quedado aquí esperándote y no he llegado Vale, pero escúchame, si tú entras a una habitación y me ves a mí ahí tumbada Eh, con el pijamita sexy, con un tío sin camiseta al lado, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Qué pensarías? Pues mal, pero es que no ha sido lo que ha pasado Pues ya está, pues ¿cómo quieres que esté? No, Natalia, escúchame, tranquila ¿Cómo quieres que esté, que esté feliz? No Vamos a tranquila, normal, es que mira, lo que vas a hablar, es que estaba dormido aquí, como siempre con el brazo así, sabes como me duermo Entonces, ha venido Andrea, se ha sentado, y yo estaba dormido, y ella... ¿Y la has podido echar? Pero es que no lo sabía, decía que era Natalia, y le digo, hola Natalia, y me dice, hola, Marta, te quiero un montón No, no, pues coges, pues coges y la eches en cuanto la ves, no te dejas que te toque y que te manosee Pero, pero que lo he hecho, que lo puedes ver, que me he picado a muerte con ella Si quieres, la he hecho Vale Hoy la he hecho, te lo prometo, hoy la he hecho ¿No jures? Hoy te lo juro que la he hecho Te lo juro, Natalia, que de verdad, que yo quiero estar contigo Que tú, pues, eres todo para mí, pero, no sé, es que me han hecho una trampa aquí por la cara He quedado aquí yo, de retrasado, cuando yo no he hecho absolutamente nada, y está, de verdad, que está todo grabado No, tío, o sea, fue el mejor triple A, o sea, estoy flipando, las calles han picado que flipa Ha estado super guay, o sea, el plan está funcionando, sí o no O sea, ahora están peleando todo el rato O sea, yo creo que puedo llegar a que... Sí Y... A ver Chicas, es un día perfecto para decirles mis sentimientos a Arta Confesarle todo lo que siento por él Sí, yo creo que sí, a ver Como están enfadados... ¿Queréis que va a funcionar? ¿Cómo va a reaccionar? Os va a poner nerviosa, pero luego... Sí, luego ya Luego, a lo mejor... A lo mejor es confianza Se da cuenta, abre los ojos... Ojalá Ojalá Que tú eres una sola paquita, Natalia Mucho tiempo viendo las nubes Es que... Es que... Os quiero mucho Hola, os quiero mucho Natalia Tú sabes que yo te quiero un montón Nos llevamos de hacer un mes Y no voy a permitir que... Que venga Andrea Pues sí, me cae muy bien Pero no me voy a permitir que... Pues se meta entre nosotros Vale Yo quiero estar contigo, Natalia Yo quiero que seamos felices Comamos perdices Y todas esas cosas Así que... Alegra esa cara Sonríe ¡Ay, el pelo de león! ¡Ay, el pelo de león! ¡Ay, mi leona, eh! Es que ella es una leona ¿Sabéis? Eh... Y pues eso... Hace cosas un poco raras Pero bueno, Máximos 4 Yo voy a estar con Natalia Eh... Todas las cosas que acaban de pasar Son un malentendido Yo ni quiero hacer nada con Andrea Ni va a pasar absolutamente nada con Andrea Yo lo único que pido a Máximos 4 Es que os quedéis hasta el final del vídeo Que os suscribáis ahora mismo todo el mundo Y que Natalia tú eres la única Te lo juro, te lo prometo por mi madre Y que no va a pasar nada nunca en la vida Dame un beso Vale Pues... ¿Cuál fue ese momento? Eh... Qué poco chaco ¡Ah, no! ¡Era! ¡Va bien, eh! A ver, Andrea Ya he hablado con Ana, ¿vale? Así que me gustaría que tú y yo nos fuéramos a solas ¿Sí? ¿No entendéis? Yo y Andrea, ¿vuestras dos? Eh... ¡A mí no me daré! ¡No, no! Niñas Es que somos tres osea se entera una, se entera la cosa a ver que no vamos a estudiar igual bueno esto es cosa de adultos bueno pues vamos a hablar MAXIMOS PLAN TENGO NOTICIAS GENIALES por fin una noticia buena en absolutamente todas las noticias que han sido hoy que seguro que va a haber mas así que llegas hasta el final del video hoy es el día 31 de julio y mañana es 1 bravo harta y de agosto comienza por fin la queridísima vuelta al cole bravo por fin bueno por fin no pero bueno básicamente es que comienza la vuelta al cole en artamoda.com y hemos tirado un apartado especial en la pagina web que se llama vuelta al cole donde hay muchísimas cosas entre ellas un montonazo de mochilas, de estuches y también obviamente la agenda así que a partir de hoy oficialmente comienza la máxima vuelta al cole y os lo digo ya a un mes de empezar el colegio porque básicamente esto va a funcionar de la siguiente forma hemos puesto mil mochilas justamente que son estas cola de max y el logo aquí solamente mil de todas ya de todos los colores y otras mil mochilas del logo de vive al máximo también con las asas de vive al máximo mil estuches rojos, mil negros y mil azules y también mil agendas que quiere decir esto es muy fácil si no lo compráis ahora 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 mismo tenéis un alto riesgo de que básicamente ya no vaya a haber más es decir que cuando se acaben las mochilas ya no vamos a poner más mochilas o cuando se acaben los estuches tampoco vamos a poner más estuches o sea que ahora es el momento si no lo compráis ahora tenéis muchísimos riesgos de que no vayáis a poderlo comprarlo nunca y como vais a ir al cole si todos vuestros amigos van a ir ahí con las mochilas, con los estuches con la máximo agenda, con todo y vosotros no, por no haberse lo dicho a vuestros padres y a consecuencia de eso os habéis quedado sin así que deciroselo a vuestros padres artemoda.com en la primera línea de descripción 24 horas de envío ya lo tenéis en vuestra casa, ir corriendo la agenda obviamente la podéis encontrar en absolutamente cualquier librería más cercana a vuestra casa, igual que absolutamente todos los libros a ver Andrea ven aquí yo he hablado con Arta y bueno hemos llegado a la conclusión de que tienes que ir a ver entiéndeme que vale si ha sido un error ya haber venido aquí y tal me he dado cuenta de que Arta te quiere a ti te quiere a ti y quiere estar contigo y ya está, lo he acabado aceptando aunque me haya costado lo he aceptado, la dejamos aquí que yo no quiero ningún mal contigo yo no quiero ningún tipo de mal rollo contigo yo lo contrario y igual quiero estar bien y bueno pues nada la dejamos aquí y hasta ahí me voy a ir, no voy a molestar como si nada ha pasado, no os vais a acordar de mi y ahí se queda pues bueno yo te deseo lo mejor y que te vayas prontito yo la metedas lo mejor y que dures mucho con Arta ay que demuda bueno pues se lo digo a las chicas y hacemos una reunión y ya lo comentamos entre todos y ya está, perfecto estupendo vale pues ya está, nos vamos vale yo lo he contado, yo lo he contado que pasa, que pasa, que pasa entra, entra, entra he hablado con Natalia, vale y le he dicho que la entiendo que no me gusta Arta que solo somos amigos que yo me voy a ir ¿qué es eso? se va a quedar ahí y que la veo mucho mejor con ella y conmigo la verdad que no claro que no, que es broma es que le he hecho creer que la entendía que estaba con ella que somos amigas entre comillas para seguirle el rollo que esto, mentira estás flipando y la voy a seguir intentando así que luego me ha comentado Arta que luego se hace una reunión le voy a dar un beso en frente de Natalia es que me voy a atrever y lo voy a hacer hombre y tanto y vienes como Arta se va a robellar un beso después de mucho tiempo chicas la reunión es en el sofá así que vamos a ir ahora salimos y empezamos a chillar reunión, reunión y nos sentamos en el sofá y vamos todas directamente y que vengan, vale así que así que harta moda la primera línea de la descripción que es bastante importante es bastante importante joder más cosas importantes no déjame hablar si nunca te digo nada es la primera vez que te voy a decir una cosa de estas habla porque soy alérgico a las cosas ya yo hoy estoy anti problemas yo si son problemas yo no quiero saber absolutamente vengo contigo y todo para que me hagas caso porque si no no me haces nunca caso que quieres nos estamos muy alto tengo miedo que quieres vale es un tema bastante bastante importante y se que tu a lo mejor pues no quieres y no se como decírtelo pero se podria quedar aquí no se mientras Andrea a ver es que la he visto bueno ya me enseñaste una vez porque me hablaste de ella de que era tu vecina y demás que haces vale no escúchame harta harta escúchame me acabas de decir que se queda Andrea si es que finalmente me la acaba de liar como se va a quedar aquí Andrea bueno es que la verdad que es que la he visto entrar no había visto nunca en persona la tengo que echar de casa porque si no Natalia es que me va a reventar es que es normal ya pero a mi me ha gustado me ha gustado y ya esta me ha gustado que quieres que te diga que hace mucho que no conozco una chica y entró una que me parece pues super mola pues no se te lo digo osea me estas diciendo que te gusta Andrea a ver no la conozco del todo pero la parte fisica y lo que bueno mas o menos he ido hablando con ella si bro yo lo unico que te pido es que hagas lo que quieras lo que no la heche es dejar aquí un par de días a ver si la puedo seguir conociendo un poco que es que yo creo que también le puedo llegar a gustar un poco me cago en la leche tío y ahora yo que hago tío es que o te picas tu o se va a enfadar conmigo Natalia o se va a enfadar la Andrea o se va a enfadar la niña es que esta en una situación sin salida ¡Reunión! 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 ¡Venid! ¿Qué está pasando aquí? ¡Reunión! 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 ¡Hola! ¡Aquí estamos! ¡Venga! ¡Comienza! ¡Empieza a hablar! ¡Pues ya lo hemos hablado! ¡Eh! ¡No hace falta que tampoco! ¡Ari! ¡Cállate! ¡Si se va que se vaya bien! ¡Eh! ¡Sin peleas! ¡Ah! Vale pues he pensado que podíamos hacer una reunión para poder hablar de nuestras cosas bueno directamente del tema ¿sabes? ¿Del tema? ¡Venga pues! Sí y pues venía a deciros que me siento mucho por molestar que no debería haber venido ni meterme en vuestra relación y que en nada me iré así os dejo un paz cada uno por su lado y que seáis muy felices Pues nada chicas entonces nos quedamos así ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y pues! Si queréis ver como Andrea me ha robado un beso en frente de Natalia y como ha reaccionado a Natalia porque casi la mata lo tenéis todo en la primera línea de descripción ¡Ir corriendo!